Sonrían ahí. Listo. Sí, las mismas cosas siempre. Siempre se mantienen así. Mirando aquí a tu hijo. Listo. Vamos. Como que yo te he felicitado, Laura, a los padres. Porque estamos en el concurso. Un ojo, ¿no? Exacto. Claro. Ok. Felicitamos a sus hijos. Claro. Porque ya no son dos. Listo. Listo. Perfecto. Solo es un niño. Un poco. Mira, amor. Esto no lo vamos a hacer con los niños. Hay que tener con los niños también. Mira, si tú quieres tener los niños con los niños. Para que ella no se encuentre el concurso. Para que ella pueda ir para el aire. Ven, ven, ven. Sí.